Baby, yo no estoy pa' mal, no me hable de dolor Aunque tú me mires, yo me siento mejor Que cuando yo te tire, tú vas a estar para mí Eso no quiere decir que yo voy a estar para ti, ey Tú sabías, solo fue ese día Aquí ninguno se dijo lo que quería Lo peor de todo es que yo no mentía No pude esconder lo que yo sentía, ey Tú sabes de ti lo que pido, no te hagas Tú sabes cómo soy y por dónde voy Esta noche vete conmigo, no te hagas Tú sabes lo que doy, no digas nada Tuca sabe lo que merece No se tiene lo mismo dos veces Ando sabiendo que Si me voy no me verás volver Y ahora estamos en el fin, vete que le tiré y ya no pienso en lo que estoy haciendo también Si le metes mano, tú sabes cómo es, pero baby estoy aquí, estoy haciéndolo Todas las horas pasan, no puedo esperar pa' verte a una vez más Más atando por un rato, un dato más Yo ya no puedo esperar Que la gente me llama y solo quiero ganguear Y ahora no siento tanto, pero quiero cambiar Me gustaría tenerte frecuente Pero ahora el amor no pasa por mi mente Tú sabes de ti lo que pido, no te hagas Tú sabes cómo soy y por dónde voy Esta noche vete conmigo, no te hagas Tú sabes lo que doy, no digas nada Si ahora la llamo Me contesta Pa' hacer maldades Siempre se presta La inocente propuesta De bellaquera Está compuesta Yeah Tú sabes que te doy todo En la cama se forma un descontrol Y a por mis venas corre el alcohol Que de olvidar el pasado me hizo un favor Y es que la luna me llama y solo quiero ganguear Y ahora no siento tanto, pero quiero cambiar Me gustaría tenerte de frente Ahora el amor no pasa por mi mente Tú sabes de ti lo que pido, no te hagas Tú sabes cómo soy y por dónde voy Esta noche vete conmigo, no te hagas Tú sabes lo que doy, no digas nada No hay nadie como tú, no No hay nadie como tú Todo el día, no sabes mi vida mía Qué loca fue, la rumba aquella Qué cosa buena, toallita bella Destapando las botella Vimos salir el sol, no fue imaginación Lo que pasó fueron las consecuencias de una rumba loca Y fue tan loca que no merecemos otra Otra aventura en tu cuerpo, ma Otra vez que me desvelo Pensando en que lo que sucedió fue culpa De una rumba loca Y fue tan loca que no merecemos otra Otra aventura en tu cuerpo, ma Otra vez que me desvelo Te soy sincero, volverte a ver yo quiero Dejemos que se repita, cita, me lo piensa, me solicita Yo sé que tú, tú necesitas humo, playa y una cervecita Si me va a negar un beso, entonces no me tientes A esa fruta quiero meterle al diente Eres consciente de lo rico que se siente Tú estás pa' romper la regla Y yo bien desobediente, llámame y vente Que claramente lo que pasó fueron las consecuencias de una rumba loca Y fue tan loca que no merecemos otra Otra aventura en tu cuerpo, ma Otra vez que me desvelo Pensando en que lo que sucedió fue culpa de una rumba loca Y fue tan loca que no merecemos otra Otra aventura en tu cuerpo, ma Otra vez que me desvelo Te soy sincero, volverte a ver yo quiero Lo que pasó fueron las consecuencias de una rumba loca Y fue tan loca que no merecemos otra Otra aventura en tu cuerpo, ma Otra vez que me desvelo Pensando en que lo que es lo que yo te quiero Maloma, baby Desde Medellín pa'l mundo entero Dímelo, X Katie, Mad Music No estaba esperando nada De encontrarme contigo anoche Solo era una más Una noche linda, algo especial Pero algo está tan diferente Todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambio el singular Sin miedo, papito, ven y dame más Ven sin miedo, sin barullo No te cierres a este mundo Fluye ahora, ven conmigo No intentes definirlo No intentes definirlo Y ven acá, amor Ven acá, ven acá y déjame entrar Ven acá, amor Ven acá, ven acá y déjame entrar Lo siento, bebé Lo siento, bebé No trates de enamorarme o no te hago coro Pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nada Yo por nada, yo me oro Te digo que ni lo intentes La vida es una La vida es una y yo solo vivo el presente Me gusta cuando estás caliente Ahora me quieren pa' ti Mami, tú eres exigente Y bella que ando excelente Pero se pone romántica de repente Y del amor no soy creyente Cúpido es un huele, bicho Ese cabrón siempre me miente Y me hace pensar En cosas que no van a pasar Ya sé cómo terminan Y lo voy a comenzar Que pase lo que pase Yo no lo voy a forzar Dime si te va a quedar Haciéndolo Tocándonos Pa' esto sí Pero pa' que yo no Haciéndolo Tocándonos Pa' chingar sí Pero pa' serio no Pa' eso no Lo siento No trates de enamorarme Yo no te hago poro Hace tiempo que de nadie Yo no me enamoro ¿Qué te importa pa' usted? Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Ya por nadie me enamoro Lo siento 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 Conmigo siempre tenemos que vernos Aprovechemos el tiempo Mami que no somos eternos Aunque tu papá no quiere Que yo sea su lleno Es un despedimiento Mami para comernos Para que veas más Que yo te pueda amar Que yo no soy tan malo Y que no te voy a fallar Solo escape mamá El tiempo lo dirá Si nuestro amor es por un tiempo Para siempre más Tu mamá no me quiere ver Dice que soy de calle La gente habla muchas cosas Pero pocos saben Dice que somos por lo opuesto Y puede que te falle Solo porque somos diferentes Clases sociales Y no No te creas lo que te digan No Si te dicen que no te quiero No Tú solamente vente conmigo Escapemos No Parecemos iluminati Somos un secreto Mami escondido de tu daddy Para salir por ahí Parecemos iluminati De nosotros sabe nadie Pero siempre a mí me llama Cuando quiero un poco en mí Parecemos iluminati Somos un secreto Mami escondido de tu daddy Para salir por ahí Parecemos iluminati De nosotros sabe nadie Pero siempre a mí me llama Cuando quiero un poco en mí El secreto, como si fuera ilegal y en discreto Donde nadie va a buscar pa' ti completo No importa lo que va a hablar, me comprometo Te meto y la regla no respeto Dile a tu papi que te conozco dos cabos Que fumamos unos finitos y después los dos aboneamos Que no me olvido del día en el que tú y yo nos besamos Y si nos separamos el mundo, lo explotamos Ven pa' acá, bebita, quiero verte Tu papá, alabar, buena suerte Que lastima sería no tenerte Por culpa de mí y yo perderte Estabamos la nota, parecíamos extraterrestres Cuidare tu corazón como una caja fuerte Si alguien llegara a abrirla, pa' mí sería la muerte Lo nuestro de siempre y para siempre, ¿por qué? Parecemos iluminari, somos un secreto, mami Escondido de tu daddy para salir por ahí Parecemos iluminari, de nosotros sabe nadie Pero siempre a mí me llamo cuando quiero un poco a mí Parecemos iluminari, somos un secreto, mami Escondido de tu daddy para salir por ahí Parecemos iluminari, de nosotros sabe nadie Pero siempre a mí me llama cuando quiero un poco a mí Siempre nos vemos escondidas, mami Lo de nosotros es un secreto, sorry Y nadie tiene que saberlo, mami Lo hacemos Y luego Siempre nos vemos escondidas, mami Lo de nosotros es un secreto, sorry Y nadie tiene que saberlo, mami Lo hacemos Y luego Ya, 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 Smith Ya, hey Quita' ton, ya Ya, David Ward Otro palito de la fábrica Music Ey, estamos flexiando en el beat Ya, ay Flex, flex, flex Let's love me Ey, estamos rompiendo en los esquemas Yeah, 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 yeah Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Lo que pasó A ti te lo cuento No creas que no dolió O que me lo inventó Así es que se dio Yo tenía a mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que a él le hacía mal Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Yo como así nada Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene Se te va Sabe que serás celosa Yo nunca le confiaré Yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella Pero nunca la vayas a casar Lo que pasó Lo que pasó Me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre la sangre La sangre le hierve Siempre quiere más Puñaladita Hasta su ambición en el pecho Hasta su ambición en el pecho afilada Es lo peor Es mala amante la fama Y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera Y como ella viene Se me va Yo sé que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera De que esta obsesión se me fuera Se me fuera y ella desaparezca Yo aún no aprendí o la manera No hay manera que desaparezca Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene Se te va Yo sé que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar Solo dame un momento Es el tiempo perfecto Toma el primer vuelo al centro Tengo un par de boletos para ti Cuando quieras venir Vamos a la I.I.B Por si quieres subir Date un momento Para el baile perfecto Tengo guardado un asiento Y un par de boletos para ti Cuando quieras venir Vamos a la I.I.B Por si quieres subir Mensaje en el cel Dices te quiero ver No me lo quiero perder Y que vas a hacer Y que vas a hacer Ya pasó más de un mes Dime que va a pasar Dime si va a pasar Te contesté Te contesté También te quiero ver Tengo un show a las diez Pa' que vengas a ver ¿Qué voy a hacer? Lo puedo resolver ¿Y qué va a pasar? Yo te voy a pasar Solo dame un momento Es el tiempo perfecto Toma el primer vuelo al centro Tengo un par de boletos para ti Cuando quieras venir Vamos a la I.I.B Por si quieres subir Date un momento Para el baile perfecto Tengo guardado un asiento Y un par de boletos para ti Cuando quieras venir Vamos a la I.I.B Por si quieres subir Ya, ya Si quieres te espero una vida Vuelvo para quedar contigo Pasa directo, no hagas fila Olvídalo, estás conmigo ahora Yeah, yeah No hay que mentir Si tú me quieres no hay nada que decidir Ya no lo entiende Baby, quédate aquí Si tú me quieres tienes que dejarlo ir Yeah Solo él no lo sabe Tú y yo por la calle Sin pensar en nadie Debe de ser así Yeah, yeah Ven y quédate aquí Solo dame un momento Es el tiempo perfecto Toma el primer vuelo al centro Tengo un par de boletos para ti Cuando quieras venir Vamos a la I.I.B Por si quieres subir Yeah, yeah Date un momento Para el baile perfecto Tengo guardado un asiento Y un par de boletos para ti Cuando quieras venir Vamos a la I.I.B Por si quieres subir Yeah, yeah Uh, 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 uh Esperando esta noche Solo esta noche Ya son dos de las once Hay un boleto en el coche Dime si entonces Nos vemos a las doce Dime si entonces No escuchemos las voces Roces, roces, once Uh, uh, doce Voces, doce Uh, uh, uh Si te quieres ir Vámonos de aquí No puedo quedarme más Si quieres venir Si quieres venir Tú puedes llamarme ya Solo dame un momento Es el tiempo perfecto Toma el primer vuelo al centro Tengo un par de boletos para ti Cuando quieras venir Vamos a la I.I.B Por si quieres subir Ya, ya Date un momento Para el baile perfecto Tengo guardado un asiento Y un par de boletos para ti Cuando quieras venir Vamos a la I.I.B Por si quieres subir Ya, ya Sabes, tengo un par de tickets Un vuelo al centro Si me lo permites Sé que tú no finges, baby Regálame otro fin de iban Solo dime si lo quieres tú también Ya, no quiero lo normal Ya, con él tú no lo vas Mírame No he pensado en nadie más Te quiero tener acá Solo ven Mírame un momento Tengo primero al centro Para ti Para ti No quiero venir Vamos a la I.I.B Por si quieres conmigo Tengo un momento Tengo un momento Mírame un momento Si yo no puedo seguir solo Pero sé Que te boté De mi vida te boté Y te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo Usted se fue Usted se fue De mi vida te boté Yo te boté Yeah, yeah Mami Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve Ella no lo recicla Así que de mi vida Muévete Que si te lo metes Pa' recordar un T.B.T. Yeah Ya yo me cansé De tus mentiras Ahora hay una más dura Que me tira Todo tiene su final Todo es pira Tú eres pasado Y el pasado nunca vira Arranca pa'l car Mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo Sucio en la placita No creo que lo nuestro Se repita Dale prenda un feel Y deja uno ready pa' ahorita Yeah Odio saber Que en ti Una vez más Yo confié Odio to' lo que amo Que mil veces te testié Baby, mejor que tú Ahora tengo como bien Lo nuestro vive En un bug a ti Te quedas a pie Yo te boté Te di banda Y te solté Yo te solté Pa'l carré Te mandé Yo te mandé Y a tu amiga Me corté Me la corté Yo, yo, yo Al carajo te boté Yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amores Ahora rompo corazón Y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón Sin sentido y sin razón Sin sentido y sin razón Pero tengo un c*** nuevo que me da mucho cariño Y me chan y chan y chan No te lo voy a negar que te sufrí la pase mal Pero te superé y de mi vida te boté Yo te boté Y te di banda Y te solté Y te solté Y el destino quiero saber Quiero saber Y pa'l Yo te mandé Hoy me voy a beber Ozuna De mi vida te boté Y yo sé que no eres cualquiera Me pasaré la vida entera Preguntando a dónde fue Pero tu amiga me tetea Siempre que ella me desea Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro Me grita pa'l oído Cierro los ojos y pienso En todo lo que hicimos, baby Yo te di confianza y me fallaste Te burlaste de mí y me humillaste Lejos de aquí te fuiste y ni explicaste Viste en mi película y viraste Ahora quiere saber lo que pienso de ti Me siento c***o porque no estás aquí Así como viniste tú te puedes ir Te puedes ir No te voy a negar que te sufrí la paz en más Pero me superé y de mi vida te boté Te boté Te di banda y te solté Miento si digo que no me hace falta cuando me rozaba tu piel Miento si digo que no me hace falta que llames al amanecer Pidiéndome que te agarre bien duro en la cama y te haga mi mujer Aprovecho el ritmo y con gozo para mandarte pa'l carajo también No quiero mentira ni tu falsedad Me voy pa' la calle en la noche a rumbear Me bebo dos tragos y te voy a olvidar Me voy con la baby que quieras jugar Yo te boté Ella el DJ le pide otra Está caliente y se le nota Más tú estás buena en todos lados Y cuando el dembo va a soltar Te pones bellaquita Te va todo y no te quita DJ póngale una más Perreo es lo que necesita DJ póngale una más Con un perreo ella se suelta Ella está buena y se le da No hay nada que tumbe su vuelta DJ póngale una más Que con un perreo ella se suelta Ella está buena y se le da Y ahora se puso pa' la vuelta Lo enrola, lo prende La nota, la enciende Bailando, lo siente Reggaeton y solita se luce Dice que el dembo a lo malo la conduce Empezó de espalda y de frente la puse Ella brilla sola, en la disco no hay luz Y por eso Lo enrola, lo prende La nota, la enciende Bailando, lo siente DJ póngale una más Con un perreito se suelta Ella está buena y se le da Y ahora se puso pa' la vuelta DJ póngale una más Con un perreito se suelta Ella está buena y se le da Y ahora se puso pa' la vuelta En la calle andamos limpios Hacer dinero es un vicio Si quieres esa nalga está auspicio Ella está soltera Pero si supieran Que soy yo el que se la pone Desde el principio Y se me nota Que a mí no ha tiza Cuando rebota El carro se enteado Y tú descapotas Baby, de tu sudor Queda cada gota Enrola, enrola, lo prende La nota, la enciende Bailando, lo siente DJ póngale una más Con un perreito se suelta Ella está buena y se le da Y ahora se puso pa' la vuelta DJ póngale una más Que con un perreo ella se suelta Ella está buena y se le da Y ahora se puso pa' la vuelta Yo te dije que me suelte que ya yo no quiero saber Yo te dije que me suelte que ya yo no quiero saber Metir Que lo que yo viví por tu culpa Te toca vivirlo a ti Y a mí no me importa Que ya tú me tires Te vayas lo que harás De el whatsapp Tú me eres bacana Como tú te dijiste Te voy a hacer ver Que no eres de nada Búscate otro que no sea yo Que soporte tu celo Y tu estupidez Lo que sentía por ti murió Y yo te dije que me liba a pagar con tres Y ahora tú me llamas Y yo no confío No quiero más peleas Ni mensajes de tres Llega de pirámbe Buscando prates Que tengo una nueva vida Soy otro mogueto Contigo perder mi tiempo Sin que el reloj se me caiga en el mar fatal Y con uno apretado yo te vuelvo a dar Pero imagines que tú eres afinar Tal vez no te mire río Pero si te miro más Por eso te pasa Que ya se rompe el consuelo Conmigo está tan caliente Que el sobre es un toque de hielo La fringa tiene palabras Antes que dinero Y como tú no tienes na' Entonces nos vemos luego Y yo Ah, 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 ah Nos vemos luego Y yo Ah, 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 ah No quiero más peleas ni mensajes de té Deja de mirarme buscando pretes Que con una nueva vida soy otro mujer El tallo Mirata Dizay El tallo Maxi Sen Estás escuchando Tommy Dizay Ok Señoras y señores Bienvenidos al party Agarren a su pareja Y prepárense Porque lo que viene No está fácil No está fácil, no? Yo quiero bailar Quieres sudar Y pegarte a mi el cuerpo rosado Yo te digo si tu me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mi el cuerpo rosado Yo te digo si tu me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Lo que yo quiero es besarte Papi te lo juro que me acercas y late mi corazón Si lo que quieres es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton Que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero pa' la cama digo mira na 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 Porque yo soy la que mando Soy la que decide cuando vamos al mambo Y tú lo sabes El ritmo me está llevando Mientras más te pegas más te voy azotando Y eso está bien A mí no me importa lo que muchos digan Si muevo mi cintura de abajo para arriba Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina Si en la discoteca te me pega Si te animas a ver que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira na 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 Si yo quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rosado Yo te digo si tu me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar Quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rosado Yo te digo si tu me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Te quiero explicar Si en la discoteca nos vamos a alborotar Si los dos solitos nos vamos a acariciar Es porque yo quiero y no me puedes aguantar No te creas que me voy a acostar No es tan así No es lo reggaeton pero no soy chica fácil Si quieres ganarte mis besos y mi party No es de esa forma papi cojelo easy easy Cojelo baby Mujeres Es pa' la disco va a bailar Ven demuéstrame a tu man Que es la que hagas Original Mujeres Pa' la disco va a perrear Pero que él no se crea Puede jugar Y como ya expliqué Que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del trá Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama doy comida Si yo quiero bailar Tu quieres sudar Y pegarte a mi El cuerpo rosal Yo te digo si Tu me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Quiero bailar Tu quieres sudar Y pegarte a mi El cuerpo rosal Yo te digo si Tu me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama doy Que como me siento Como yankee con la gasolina Palette Gary la Billy Rubina Tu pichea que yo soy ella en Molina La cacheo toda mami como Sina Como Sina Como Sina Ma' yo quiero darte pero Sina El bellaqueo pegado a la bocina Dentro de la disco andamos con los palos encima Como Sina Como Sina Ma' yo quiero darte pero Sina El bellaqueo pegado a la bocina Dentro de la disco andamos con los palos encima Estamos otro nivel No hace falta gasolina Soy un avión Uso kerosina No cojo trote con nadie Aquí nadie opina Tu no me crees Y pues si me No estoy hablando del bigote Lindo y brillante Parezco lingote Pasan los años Y se llena más el pote Haciendo que a tu jefa se le brote Pa' que se comparan Si ustedes no le meten Entrando la toito Japatá como peque Sino que Dios Haciendo que sus mujeres pequen Tengo mi universidad No hace falta que me bequen No es mi culpa si conmigo se van Van Que es porque ustedes bien no le dan Si me frontea lo montamo' en la van Van Y no lo vuelven a encontrar Pellaqueo La noche está buena pa' un tiroteo Estos cabrones dónde están No sé si es por las gafas no los veo Estos cabrones se creen que yo no sé de esto Que como me siento Como Yankee con la gasolina Barley Gary la Billy Rubina Tu pinchea que yo silla de El Molina La cacheo todo mami como Sina Como Sina Como Sina Ma' yo quiero darte perecina El bellaqueo pegado a la bocina Dentro de la disco entramos con los palos encima Como Sina Como Sina Ma' yo quiero darte perecina El bellaqueo pegado a la bocina Dentro de la disco andamos con los palos encima Oye, los mochinos del DJ los R's Ball La muñeca fría como Nueva York Tengo el iPhone explotado de booty call La tuya se ha quedado un paleo ese es mi risol Jumando Cristina A 6-0 duela La medicina Una seta y un galón de codeína Las semi siempre las tenemos encima Y el hielo en el cuello no se me derrite con el clima Eso yo sé tú eres Galdi Yo te voy a poner a twerkial Vámonos pa'l puttero a gastar Hoy Nunca da decline la Mastercard Y con tu novio el palo nuevo lo vamos a estrenar Dima MacKill Que como me siento Como Yankee con la gasolina Barley Gary la Billy Rubina Tu pinchea que yo silla de Molina La cacheo toda mami como Sina Como Sina Como Sina Ma' yo quiero darte perecina El bellaqueo pegado a la bocina Dentro de la disco entramos con los palos encima Como Sina Como Sina Ma' yo quiero darte perecina El bellaqueo pegado a la bocina Dentro de la disco andamos con los palos encima Coen Do Gracias.